Eran las 11 horas con 30 minutos del pasado domingo cuando los internos del Centro Juvenil Etapa 2 en San José Pinula se amotinaron. No menos de 75 jóvenes, 47 pertenecientes de la pandilla del barrio 18 y el resto eran los inconformes, quienes exigían calidad en la comida, más visitas y el traslado de 200 jóvenes más recluidos en el Centro Juvenil de Privación de Libertad a las Gaviotas en la Zona 13. En el motín fallecieron dos monitores de siete que los reclusos habían retenido. En horas de la mañana de este lunes la tensión se mantenía ya que los internos aún tenían como rehenes a cinco monitores. En las afueras del recito permanecían familiares de los reclusos, autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, agentes del Ministerio Público, cuerpos de socorro, así como representantes de la Procuraduría General de la Nación y el perímetro era resguardado por las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil. Las horas transcurrían y el desacierto se vivía en las afueras del recinto, pues solo se veía el ingreso de los jueces y agentes de la PNC. En el lugar también se encontraban no menos de 125 jóvenes del grupo llamado Los Paisas, que pedían a las autoridades ser resguardados porque temían por sus vidas. Dentro de las 25 horas que hemos tenido el contacto con ellos no hemos observado ningún arma de fuego, sin embargo, ayer a eso de las 2 de la tarde cuando el Ministerio Público procesa una escena dentro de las instalaciones se encuentran un casquillo y una ojiva de un calibre aproximadamente creo que era 9 milímetros. También se procesaron otras áreas en donde se encontraron objetos punzocurtantes, de los cuales pues fueron embalados y quedaron en poder del Ministerio Público. Los internos amenazaban con matar a otro monitor e incluso quemarlo para presionar a las autoridades. Por parte de las autoridades fue instalada una mesa técnica integrada por PNC, la PDH y la SBS, así como el relator contra la tortura y directores del centro. El objetivo era liberar a cuatro monitores que aún se encontraban retenidos en manos de los bandilleros. Al llegar las 17 horas con 10 minutos, casi más de 30 horas, se encontraban las consecutivas del motivo. Las autoridades de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil decidieron llevar a cabo la liberación y el control del centro. Como una película de acción, agentes de la Policía Nacional Civil, Antimotives, iniciaron con la opresión de los bandidos. Se escuchaban detonaciones de bombas naximógenas y detonaciones de balas. Había policías trepando el techo para realizar el rescate. Sí, presentan trauma de cráneo, así como heridas en diferentes partes del cuerpo. ¿Cuántos son oficiales los que trasladaron? Son cuatro personas que han sido trasladadas hacia dichas centros. ¿Son particulares o elementos de la policía? No, son trasladados los reinos. Bendito sea Dios, puedo anunciar que gracias al trabajo comprometido de la Policía Nacional Civil, todo un éxito, porque todo esto lleva a una planificación. Lo hicimos de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, conforme a la ley, respetando los derechos humanos de las personas que se encontraban aquí retenidas. Y gracias a Dios, los cuatro monitores que estaban siendo retenidos, están sanos y sanos. No menos de 50 jóvenes fueron trasladados a la Torre de Perimetrales, presuntos responsables del motín y de la muerte de tres monitores. La seguridad interior del centro queda en manos de la SBS y Gobernación brindará seguridad perimetral. Para DCA TV informó Loe Pérez.